Te voy a mostrar qué tienes que hacer si estás utilizando Google Chrome y se bloquea o no responde. Bien, es muy común que nuestro navegador se bloquee ya sea Google Chrome o otro si abrimos muchas pestañas o muchos programas. Y más cuando nuestro computador es de bajos recursos, de poca memoria RAM y de un procesador de gama baja. Entonces si ustedes están utilizando Google Chrome, les voy a mostrar cómo desbloquearlo, pero también lo van a poder hacer con cualquier otro navegador. Entonces en este caso me está funcionando, pero lo tenía disponible para que ustedes vieran las 5 pestañas que tengo. Porque no solo quiero mostrarles cómo cerrar el navegador, sino recuperar la información que teníamos en las diferentes pestañas. Entonces cuando no responde le damos clic en esta X y suena como un pitido, pero no deja hacer nada. Si le damos clic en alguna pestaña y queremos ingresar pues a la misma información para copiar o para darle play a un video de YouTube. Nos va a sonar un sonido, pero no va a entrar, no nos deja funcionar. Ah bueno, una solución es dejarlo un rato que responda a la memoria RAM y les sale un aviso de volver a cargar. Pero como no tenemos tiempo para esperar y queremos de inmediato, vamos a oprimir las teclas control, que está por aquí, control, alt y suprimir. Suprimir está por aquí al otro lado. Entonces control, alt, suprimir, las tres teclas a la vez. Control, alt, están a la izquierda y suprimir está a la derecha, al lado de enter. Entonces control, alt, suprimir, les va a salir esta ventana, no sé si la alcancen a ver en el video. Salen cuatro opciones, bloquear, cambiar usuario, cerrar sesión y administrador de tareas. Vamos a administrador de tareas, damos enter y aquí nos sale ahorita el administrador de tareas. Esto lo van a poder hacer si también se les bloquea alguna aplicación. Entonces si se les bloqueó alguna aplicación, van a buscar la aplicación, la seleccionan, le dan clic derecho y finalizar. Como en este caso es Google, por aquí está Google y se va moviendo. Acá me dice que tiene 14 procesos, vamos a seleccionarla con clic derecho. Bueno, vamos a esperar, clic derecho y por aquí me sale la opción finalizar tarea. Entonces como podemos ver en la pantalla tenemos cinco pestañas con YouTube, AdSense, Facebook, Pinterest y el blog. Entonces vamos a ver ahorita cómo recuperarlas. Entonces le doy clic en finalizar tarea, por aquí ya no me aparece Google. Vamos a cerrar y vamos a abrir nuevamente Google. Entonces acá en ocasiones sale restaurar. Entonces le damos clic en restaurar y nos va a salir las ventanas que teníamos. Si no le sale la opción restaurar, van a aprimir las teclas control, shift, que es esta que está aquí arribita, control, shift, más la tecla T de Tetero. Entonces van a aprimir esas tres teclas, control, shift, más T y van a recuperar las pestañas que teníamos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Ahora si el navegador de pronto les está presentando errores, desinstalenlo y vuélvanlo a instalar. Si tienen problemas con la desinstalación de Google, por aquí les voy a dejar un video en el que les muestro cómo se instalar Google Chrome cuando no se deja. Y en ese mismo video al final les muestro cómo reinstalarlo.